Es pionero de la difusión de este divino conocimiento y tengo el honor y la emoción también porque eso es algo que lo sentimos de presentarles a nuestro hermano espiritual Antonio Córdoba Quesada que tendrá a cargo la siguiente disertación. Hermano Antonio, por favor, un cariñoso aplauso. Bueno, hermanas, hermanos, un saludo cordial y fraterno a todos y a cada uno de vosotros. Gracias por interesarse en la sabiduría infinita de nuestro divino creador. Gracias por vuestra presencia. ¿Quién les habla, hermanos? Es un ser común y corriente. Es un ser humano como todos vosotros. Pero soy un buscador de la verdad. Desde la edad de 13, 14 años se me dio por leer la Biblia. Lo leía simplemente como literatura. Me gustaban mucho los pasajes bíblicos. A la edad de 17, 18 años comencé de tanto leer, comencé a entender que la Biblia es un libro de ciencia. Hay muchas enseñanzas. Enseñanzas eternas. Enseñanzas espirituales. Enseñanzas que vale la pena ponerlo en práctica. Y bueno, luego, cuando yo reclamaba a mi familia, los errores que ellos cometían, me hacían problemas. Entonces, dejé mi tierra natal y salí a recorrer, como dice, el mundo. Hermanos, hermanos, me he comprado como siete Biblias de diferentes traducciones. La Biblia es una sola, pero el hombre lo ha traducido a diferentes psicologías. Lo ha traducido de acuerdo a sus intereses. Y en esa traducción, la Biblia, consciente o inconscientemente, ha sido tergiversada. Lo han omitido, lo han fraccionado y hasta han ocultado muchos libros de la Biblia. La Biblia completa tiene 64 libros. Pero hoy por hoy, hermanos, las Biblias están incompletas. Hay muchos libros que lo han suprimido. Esa es una de las causas del por qué la humanidad sigue ignorando las leyes de Dios y las leyes del Espíritu, las leyes de la materia, las leyes de la eternidad. Entonces, el Padre Eterno, en su infinito amor y bondad, da cumplimiento a su divina promesa. En la Biblia hay una parábola que dice, Al final de los tiempos os enviaré el Espíritu de la verdad que les conducirá hacia la verdad total. Ese Espíritu de la verdad se refiere al conocimiento puro que emana de la divina mente de Dios y viene para sus hijos humanos, para nosotros, los espíritus terrenales. Que tanta falta nos hace la ilustración, el conocimiento. Bueno, hermanos, hermanos, antes de... Vamos a compartir la lectura de un divino plano donde el Padre Eterno nos explica su divino origen. Y es ahí donde vamos a comprender también nuestro origen. Así actúa el Divino Padre. El conocimiento nos acerca a Dios. La ignorancia nos aleja de Dios. En cada uno de nosotros está saber diferenciar, escoger y definirnos. Es lo que desea el Divino Padre. Bueno, hermanos, antes voy a proyectar un material. Van a ver primero diez. Hay treinta evidencias, pero diez nomás quiero mostrar para no saturarles. Diez evidencias de la existencia de vida extraterrestre. Luego van a ver los divinos planos, solamente con fondo musical, para que vayan ustedes apreciando precisamente la obra colosal del Divino Maestro de Maestros. Me refiero al Divino Cristo, quien vuelve una vez más al planeta. Y luego van a ver los divinos planos con mi voz, explicando lo que son los divinos planos originales, los planos del Cordero, donde está plasmado la Divina Ciencia Universal, que lo revela todo, lo explica todo y lo juzga todo. porque viene de Dios y tiene el sello inconfundible de Dios. Por eso está escrito en la Biblia, por el fruto se conoce el árbol. Y lo que es de Dios, es de Dios. Entonces, hermanitos, si fuera tan amable, vamos a ver, eso es duran unos veinticinco minutos nada más, y después ya entramos al diálogo. Gracias, hermanitos. Top, 10 obras que parecen hechas por extraterrestres. Número 10. Los Moais de Rapa Nui. Rapa Nui, o Isla de Pascua, es una isla de Chile. Ubicada en la Polinesia, en medio del Océano Pacífico, lo que hace interesante a la isla son los Moais, unas extrañas figuras enormes de lava volcánica. Los Moais están esparcidos por toda la isla, son más de 900. Labrar y trasladar estos Moais resultó un esfuerzo sobrehumano. Aún hoy se siguen tejiendo teorías de cómo se pudieron trasladar, si muchas de ellas superaban las 50 toneladas. Podrían representar los Moais a divinidades, o podrían representar a antiguos visitantes, o son efectivamente vestigios de seres de otros mundos. El misterio de los Moais seguirá interrogando a la humanidad por mucho tiempo. Número 9. Saidonia, en Marte. ¿Quién habitó Marte hace millones de años? Esa es la pregunta que muchos científicos se hacen actualmente. Saidonia-Mensae, es una región marciana situada en las coordenadas 33 norte y 13 oeste. La región cobró notoriedad a raíz de la observación de inusuales formaciones rocosas en la superficie. El 25 de julio de 1976 la sonda Vikingo 1 realizó esta impresionante fotografía sobre la zona. Aquí podemos ver la comparación entre la imagen de 1976 y la última imagen de la NASA en 2001. Hay muchos científicos que afirman que esta estructura es artificial, es decir, fue creada hace millones de años por una inteligencia superior. El científico Steven Benner, afirma que hace millones de años Marte era un lugar más propicio para la vida que la Tierra. Número 8. Fortaleza de Sacsayhuaman El parque arqueológico de Sacsayhuaman, se ubica en Cusco, en Perú. Y contiene más de 200 sitios arqueológicos. No se sabe exactamente cómo fue construida la fortaleza principal. Actualmente se puede apreciar sólo el 20% de lo que fue el grupo arquitectónico. Hay quienes enfáticamente afirman que esta construcción es imposible en la época que se hizo. Como pudo el pueblo inca, que no conocía la polea ni la rueda, levantar rocas que pesaban 150 toneladas. La perfección, con que están puestas las rocas una sobre otra, como si encajaran en un gran rompecabezas, deja perplejos a los científicos. Ni siquiera es posible introducir el filo de una navaja por las grietas. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Cusco hace casi 500 años, preguntaron, ¿cómo se había construido tal edificación? Pregunta que hasta el día de hoy nadie ha podido contestar. Número 7. Figuras en los campos de cultivo. Este fenómeno comenzó en el año 1976, en Reino Unido y se mantiene hasta hoy en día. Han aparecido figuras también en Alemania, Nueva Zelanda, Suiza, etc. Al principio fueron simples de 9 o 10 metros, pero con el tiempo pasaron a ser figuras muy complejas. Aunque mucho se ha hablado de fraude, algunos investigadores del fenómeno OVNI creen que estarían tratando de contactarse con nosotros. El misterio de estas figuras aún no ha sido develado. Esta figura llamó mucho la atención, representaría a un alienígena sosteniendo un disco con un mensaje en código ASCII. Tuvo mucha repercusión entre bufólogos y estudiosos del fenómeno OVNI. Se le ha denominado, mensaje de Sparsholt. ¿Serán estos mensajes, una forma de contactar a la raza humana para una visita definitiva a nuestro planeta? Recordemos que también el ser humano ha enviado mensajes al espacio. Número 6. Chichen Itza. Ubicada en México, Chichen Itza es una de las siete maravillas del mundo moderno, uno de los lugares más enigmáticos del mundo, y uno de los últimos y más importantes vestigios de la civilización maya. La civilización maya estaba muy ligada a los astros tanto su arquitectura, su religión, y su sociedad. Muchos interpretan esto como la existencia de dioses extraterrestres, naves espaciales, incluso, una civilización alienígena. Chichen Itza guarda muchos misterios, algunos de los cuales recién se empiezan a investigar. Número 5. Tecnología del futuro en Egipto. La cultura egipcia es sin duda una de las más enigmáticas civilizaciones que ha existido. El legado del Antiguo Egipto es quizás el más importante de la humanidad en más de 5.000 años de historia. Muchas evidencias encontradas en Egipto apuntan a una civilización con tecnología avanzada. Una civilización capaz de deslumbrar al hombre moderno y maravillarlo con el conocimiento de sus antiguos moradores. Uno de los misterios egipcios es la técnica de la momificación. ¿Cómo obtuvieron el conocimiento para preservar cuerpos de casi 6.000 años de antigüedad? La maestría de su técnica no tiene comparación en la historia humana. Otra de las evidencias de tecnología moderna en el Egipto antiguo, es esta construcción en el Templo de Avidos. Muchos ufólogos creen que los grabados en relieve representan figuras de vehículos modernos, tales como helicóptero, submarino, tanque, y una misteriosa nave extraterrestre. Otro de los fascinantes dibujos encontrados en Egipto es este. Se cree que representan el uso de bombillas eléctricas, y no han sido los únicos de este tipo hallados hasta hoy. También se encuentra el pájaro de Saqqara, es una pieza tallada de madera que dada sus características simbolizaría a un avión moderno, los que mantienen la teoría de la tecnología extraterrestre en Egipto, creen que el aparato representa a un avión moderno visto en el aire, dadas las similitudes del objeto fuera de tiempo. Número 4. Stonehenge. El gran círculo megalítico de gigantescas piedras de Stonehenge, ubicado en Reino Unido. Sus enormes piedras plantean preguntas que pueden estar más allá de toda solución. Se cree que fue hecha dos mil años antes de Cristo. ¿Quién construyó Stonehenge? Investigadores creen que sirvió como lugar de culto o de rituales. Otros creen que fue un observatorio astronómico, incluso un cementerio para los escogidos de la época. Aunque por lo arduo y complejo de esta construcción quizás indique algo más. ¿Fue quizás un punto de encuentro más en la Tierra para los humanos y extraterrestres? ¿Fue asimismo un legado de otro mundo? Son preguntas que todos quisiéramos poder responder acertadamente. Número 3. Machu Picchu la ciudad perdida. Machu Picchu se ubica en la ciudad de Cusco en Perú, es una de las siete maravillas del mundo moderno. Y uno de los lugares más deseados en conocer. Descubrir Machu Picchu ante nuestros ojos, puede significar para cualquier visitante una experiencia sobrecogedora. Machu Picchu está rodeado de misterios. Escondida entre los riscos y la vegetación frondosa, la antigua ciudad de Machu Picchu permaneció secreta hasta el siglo XX, ni siquiera los conquistadores supieron de ella. Ubicada a 2.500 metros de altura, los constructores de esta ciudadela debieron ingeniárselas para levantar o arrastrar, gigantescos bloques de piedra, para su construcción. Pero no sólo era el trabajo de mover las piedras, lo cual ya era un imposible para una sociedad que no usaba la rueda, y que si la hubiera descubierto hubiera sido inútil en un terreno tan abrupto como los Andes. El trabajo que realizaron con esas piedras, un trabajo detallado y de ajustes perfectos, imposibles de imitar aún en nuestros días. Muchos sugieren, que los constructores de Machu Picchu tenían conocimientos dados por visitantes de otros mundos, hoy ocultos u olvidados. Pero que en esos tiempos les sirvieron para realizar tal maravilla arquitectónica. Algunos investigadores creen que bajo la ciudadela de Machu Picchu se esconden los vestigios de una aún, más antigua civilización. Número 2. Las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto son el portento más grande y emblemático de la humanidad. La gran pirámide de Giza es una de las siete maravillas del mundo antiguo, y la única de estas que aún perdura. La construcción de las pirámides es uno de los enigmas más grandes de la historia. Las pirámides de Giza están alineadas con las tres grandes estrellas de Orión conocidas como las Tres Marías. Los intrincados pasajes secretos, los enigmáticos dibujos y la maestría de las edificaciones revelan una tecnología imposible para una civilización tan antigua. ¿Pudieron estas pirámides haber sido construidas por seres de otros mundos? ¿O quizás por unos viajeros humanos con tecnología avanzada? En todo caso, de un momento a otro, en un periodo muy corto de tiempo, esta tecnología desapareció. Algunos dicen que la tecnología se perdió con el tiempo, y que los humanos fueron capaces de esto y mucho más. Siendo un cataclismo o catástrofe a gran escala la que nos devolvió a la Edad de Piedra. Una de las teorías más audaces es que las pirámides de Egipto fueron creadas con ayuda de seres de otro planeta, y que aún hoy mantienen una conexión, una energía que une al planeta y al universo. Número 1. Las líneas de Nazca. En el Perú, a 450 kilómetros al sur de Lima, y cerca del Océano Pacífico, se encuentra Nazca. Dibujadas cuidadosamente en medio de una de las zonas más áridas del planeta, se encuentran las líneas y geoglifos. Las líneas de Nazca son uno de los grandes misterios de la arqueología mundial. Ya que por la historia y lo inusual de su existencia no tiene parangón alguno en la Tierra. Descubiertas en 1547 por conquistadores españoles. Han sido estudiadas desde antaño numerosas veces. Lo más enigmático de las líneas de Nazca es que es imposible ver los dibujos desde Tierra, se debe sobrevolar las líneas. ¿Quién las hizo? ¿Cómo? ¿Y para qué? Existen numerosas hipótesis que tratan de explicar las líneas, algunas de estas figuras superan los 300 metros. Algunos creen que eran antiguas carreteras de las culturas pre-incas. Otros creen que se trata del mayor calendario astronómico del mundo. Sin embargo muchos investigadores están convencidos de que se trata, sin duda alguna, de evidencia extraterrestre. Esta enorme figura ha acaparado la atención de muchos ufólogos, pues se trataría de un antiguo astronauta. ¿Por qué los Nazca hicieron dibujos que sólo se podían ver desde el cielo? ¿Podría ser posible que algunos seres inteligentes pudieran volar 500 años antes de Cristo? ¿Podrían los Nazca haber sido testigos de un aterrizaje espacial? ¿Son acaso sus dibujos un recuerdo, un clamado hacia esos antiguos visitantes? ¿Por qué los Nazca se obsesionaron en clamar al cielo? ¿Esperaban en la inmensidad de las estrellas a esos visitantes que alguna vez fueron amigos? ¿Las respuestas a estas interrogantes? Quizás nunca las sabremos. Quizás nunca las sabremos. Quizás nunca las sabremos. Gracias por ver el video. 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 Gloria infinita al Divino Padre Celestial en los infinitos tiempos y espacios del infinito cosmos sideral. Y en la tierra paz a los hombres y mujeres de buena fe y de buena voluntad para lograr el conocimiento y la perfección moral, mental y espiritual. Los rollos del Cordero de Dios representan la materialización de la visión viviente de Juan. Porque en el universo viviente del Divino Padre Jehová, todo sueño y toda visión se vuelven realidad con el correr del tiempo. Si no sucede en determinada existencia, sucede en otra. Porque todo espíritu vuelve a nacer de nuevo. Todas las sensaciones que siente el espíritu, absolutamente todas, se materializan en microscópicos planetas, galaxias, cosmos, universos. El todo sobre el todo se expande desde lo invisible a lo visible, porque nadie nace gigantesco. Hay que principiar siendo chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Nada, absolutamente nada, es imposible para el Divino Autor de la vida y Supremo Creador del infinito universo expansivo, pensante y viviente. Conocido también como el macrocosmos o el reino de los cielos, nuestro lugar de origen y nuestro destino. Los rollos del Cordero de Dios es el cumplimiento de la divina profecía que dice Estén despiertos, vigilantes y prevenidos, mantene vuestras lámparas encendidas, porque en el momento menos pensado y menos esperado, el Hijo del Hombre vendrá como un ladrón en la noche. El Hijo del Hombre significa que el Divino Cristo, el Hijo del Dios viviente, en su divino libre albedrío, viene una vez más como un ser humano, común y corriente, de carne y hueso, humilde y sencillo, pero brillante como un sol de infinita sabiduría. Y el Divino Cristo, viniendo como un ser humano, sorprende a la humanidad terrestre en prueba de vida planetaria, con olvido momentáneo de su pasado galáctico. Dios, el Padre Eterno, es un Dios justo, perfecto e infalible. Dios, Dios jamás se equivoca, ni se contradice, ni se retracta, como lo hacen los seres humanos en prueba de vida planetaria, que todos le pedimos al Divino Padre en el reino de los cielos. Los rollos del Cordero de Dios, Apocalipsis 5, es una divina profecía que se cumple en estos tiempos llamados modernos. Los rollos son los documentos que ustedes están viendo, leendo y verificando. Y el Cordero es el autor de la colosal y prodigiosa escritura telepática, dictada por Telepatía Viviente Universal, por el Divino Padre Jehová, a su Hijo Primogénito Solar, Cristo, quien recibe el dictado telepático y lo escribe en unos planos de un metro diez de alto por ochenta centímetros de ancho. Estos divinos planos telepáticos contienen un prodigioso conocimiento de origen celestial que revela y explica al hombre terrenal el origen, la causa y el destino de todas las cosas conocidas y desconocidas por el conocimiento humano en constante evolución expansiva y espiritual. Porque todos nacemos para ilustrar nuestra fe, para desarrollar nuestro intelecto, para ampliar nuestros conocimientos, para romper nuestros límites mentales y para dejar toda forma de complejos, incluyendo las llamadas religiones que no enseñan la verdad y no dan ni ciencia, ni moral, ni sabiduría. Los rollos del Cordero de Dios es la divina revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1, 8. El Hijo del Dios viviente, el Alfa y la Omega, el Fiel y Verdadero, el que nunca murió ni jamás morirá. ¿Quién, para sombra y sorpresa de la presente generación, vuelve al planeta Tierra para traernos el Espíritu Santo de la verdad que nos conducirá hacia la verdad total? Revelándonos y explicándonos, con base bíblica y con base científica, el origen, la causa y el destino de todas las cosas creadas y por crear. Así como los enigmas y misterios de la infinita y maravillosa creación de Dios, que la ciencia humana no ha podido explicar ni explicarse a través de los veinte siglos de pruebas relativas que llegan a su fin, para dar paso a la nueva luz en el conocimiento del único Dios viviente que da y quita la vida, una divina luz intelectual que revela y explica el todo infinito y eterno y la nada viviente y relativa. Los rollos del Cordero de Dios es la materialización de la visión viviente de Juan en la isla de Patmos. Porque en el infinito universo viviente de Dios, todo sueño, toda visión, todo deseo, toda imaginación se hace en realidad con el correr del tiempo. Si no sucede en una existencia, sucede en la otra. Porque todo espíritu vuelve a nacer de nuevo para conocer vida nueva. Porque como creaciones de un Padre eterno, todos tenemos la herencia eterna de Dios. Como espíritus somos eternos, inmortales e indestructibles. Porque en este mundo material, todos estamos cumpliendo con una prueba de vida relativa. Y también estamos cumpliendo con un ciclo de vida que consiste en nacer para vivir, vivir para morir y morir para volver a nacer, para seguir avanzando en el camino del conocimiento y la perfección moral, mental y espiritual hasta el infinito. Los rollos del Cordero de Dios es el apocalipsis revelado y explicado para todo entendimiento. Porque sólo el autor de la vida y supremo creador del infinito universo, expansivo y pensante, tiene la divina potestad de revelar y explicar su divina y maravillosa creación. Porque creación y explicación marchan paralelos en el conocimiento de las cosas. Si la creación es infinita, la explicación también es infinita y no tiene límites. Y Dios, en su infinita sabiduría y perfección, revela y explica al hombre terrenal el origen, la causa y el destino de todas las cosas conocidas y desconocidas por el conocimiento humano, en constante evolución expansiva y espiritual, porque todos nacemos para buscar la verdad que nos conduce a Dios. Los rollos del Cordero de Dios es la continuación de las sagradas escrituras y de la historia planetaria. Porque en la infinita y maravillosa creación de Dios Padre, todo continúa y todo continuará en la eternidad de los tiempos. La vida, las ideas, las sensaciones, las pasiones, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento y la comprensión, continúan y continuarán en la eternidad de los tiempos. Nada se detiene, nada es absoluto y nada es eterno. Todo es una infinita transformación hacia el infinito conocimiento y la perfección del Espíritu y la materia. Porque el Espíritu y la materia son creaciones de Dios, el Espíritu y la materia son vivientes, y el Espíritu y la materia tienen los mismos derechos delante de Dios. Los rollos del Cordero de Dios es el cumplimiento de la divina parábola profecía de Dios. Escrito está, al final de los tiempos de pruebas relativas, os enviaré el Espíritu de la verdad, que les conducirá hacia la verdad total, revelándoles y explicándoles con base bíblica y con base científica, el origen, la causa y el destino de todas las cosas conocidas y desconocidas, por el conocimiento humano en constante evolución, expansiva y espiritual. Igualmente nos revela y nos explica los enigmas y los misterios de la infinita y maravillosa creación de Dios, que la ciencia humana no ha podido explicar ni explicarse a través de los veinte siglos de pruebas relativas que llegan a su fin. Porque se nos enseñó que en este planeta de pruebas relativas todo es efímero, pasajero y transitorio. Todo tiene un principio, un tiempo, un espacio, una filosofía y su término. Los rollos del Cordero de Dios es la tercera y última doctrina revelación que el Padre Eterno hace llegar para el planeta Tierra, para dar inicio al nacimiento y la formación del glorioso mundo de la Trinidad, que el hombre eternal ya lo intuye como el nacimiento y la formación del glorioso tercer mundo, un mundo más justo, más igualitario, más unificado y con nueva moral, acorde a las divinas leyes y mandatos del divino autor de la vida, un mundo en donde se vivirá la vida con la más elevada moral que la mente humana pueda imaginar, porque se nace a la vida para amar y servir al divino Padre Celestial en espíritu y en verdad, y para ser su divina y santa voluntad de Padre Creador, para llegar a ser hijo digno de la luz, haciendo los méritos respectivos en el plano moral, mental, espiritual y material. Los rollos del Cordero de Dios es un reto al intelecto humano, para ver la habilidad mental, la capacidad intelectual y la calidad y la cualidad de espiritualidad de los seres humanos que se dicen cristianos, para ver qué tanto han estudiado la divina palabra de Dios, la Biblia, que tanto han entendido y comprendido las sabias y sublimes enseñanzas del divino Jesucristo, quien nos dejó una divina doctrina de paz, amor y justicia, que nos enseña a vivir la vida unificados y como verdaderos hermanos, cristianamente, humildemente y espiritualmente, con la más elevada moral que la mente humana está lejos de imaginar. Es la divina moral del Divino Padre, que están contenidas en los diez mandamientos de la ley de Dios. Los rollos del Cordero de Dios es el fruto intelectual de un Divino Padre Solar, extraterrestre, procedente de los lejanos soles Alfa y Omega de la galaxia Trino del Macrocosmos, quien nos visita una vez más reencarnado, como un ser humano de carne y hueso, humilde y sencillo, como el Hijo del Hombre, pero brillante como un sol de infinita sabiduría, y nos trae la nueva luz intelectual en el conocimiento de los hombres, que nos revela y nos explica nuestro origen, nuestro destino y las causas de las cosas, conocidas y desconocidas por el hombre terrenal, en prueba de vida planetaria, con olvido momentáneo de su pasado galáctico, que recién comienza a despertar hacia la vida universal y comprender las causas de las cosas. Los rollos del Cordero de Dios es la más grande y trascendental acontecimiento de los últimos tiempos de la malamente llamada Era Cristiana, que llega a su fin, para dar paso a la divina y gloriosa Era Omega, la Era del Cordero, la Era de los cielos abiertos, la Era del conocimiento universal, la Era de la verdadera espiritualidad, la Era y locura de los viajes interplanetarios en las deslumbrantes naves plateadas, que la humanidad terrestre ha dado en llamar los platillos voladores, los mismos que son construidos y tripulados por los hijos mayores de Dios, los divinos padres solares, nuestros hermanos mayores, conocidos en el mundo antiguo como los ángeles del Señor, y actualmente se les conoce como los extraterrestres, que vienen del infinito espacio sideral. Los rollos del Cordero de Dios es una doctrina ciencia que revela y explica al hombre terrenal, con base bíblica y con base científica, que todos nosotros somos creaciones de un solo divino creador, y por lo mismo, todos somos hermanos, espiritualmente hablando, y que Dios, el Padre Eterno, el divino autor de la vida y supremo creador del infinito universo expansivo pensante, Dios existe, existió y existirá eternamente, de eternidad a eternidad, porque se nos enseñó que hay un solo creador y un solo Padre universal, lo que significa que hay un solo Dios y una sola verdad, un solo camino y un solo destino, un solo rebaño y un solo pastor, una sola doctrina y una sola bandera, la unificación es de Dios, la división no es de Dios, la sabiduría es de Dios, las religiones son de los hombres. Los rollos del Cordero de Dios es una doctrina ciencia, que revela y explica, con base bíblica y con base científica, que el infinito universo de Dios está poblado por infinitos planetas, de infinitas evoluciones, infinitas jerarquías, infinitas categorías, hay mundos habitados y mundos que ya fueron habitados, hay mundos que van a ser habitados, y mundos que están en proceso de agonía, hay mundos que están naciendo y creciendo, para ser habitados por futuras generaciones, escrito fue, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, significa, en la infinita creación de Dios Padre, hay infinitas moradas, una morada es un planeta, el planeta Tierra es una morada para los terrenales, y las lejanas estrellas son moradas para los seres celestiales, seres más evolucionados y más perfeccionados que los mismos hombres, que recién estamos despertando a la vida universal. Los rollos del Cordero de Dios es una doctrina ciencia, que revela y explica al hombre contemporáneo, con base bíblica y con base científica, que definitivamente no estamos solos en el infinito universo de Dios, en el infinito cosmos sideral hay vida inteligente, siempre hemos sido visitados por seres que vienen de las lejanas estrellas, trayéndonos mensajes, doctrinas y revelaciones de parte de Dios, para hacernos avanzar hacia el conocimiento y la perfección universal, y para revelarnos y explicarnos que el universo de Dios se constituye en una gigantesca escuela en donde jamás se termina de aprender, porque el conocimiento de Dios Padre es amplio, vasto, profundo e infinito, de tal manera que cuanto más se sabe, menos se sabe y más hay que aprender, y jamás lo sabremos todo, porque el único que lo sabe todo y lo conoce todo es Dios, el Padre Eterno. Los rollos del Cordero de Dios es una doctrina ciencia que revela y explica a los seres humanos que en la infinita creación de Dios no somos los únicos, ni los primeros, ni los últimos. Significa que hay mucho más por saber, mucho más por conocer, mucho más por entender, mucho más por comprender, y mucho más por descubrir, en el infinito universo que nos rodea, y se nos enseña que la verdadera sabiduría viene de Dios, y el divino Maestro llega cuando el discípulo está preparado, moral, mental, cultural y espiritualmente, porque el objetivo de la vida es lograr más ciencia, más sabiduría, más conocimiento, más entendimiento, más entendimiento, y más comprensión, de las leyes que rigen la vida, el espíritu, la materia, el universo, y la eternidad de los tiempos, y los espacios, del infinito cosmos, nuestra patria celestial. Los rollos del Cordero de Dios, son documentos que contienen sabiduría infinita, de origen celestial, escritos mediante la telepatía viviente, universal, entre el divino Padre Jehová, y el divino primogénito solar, Cristo, el Alfa y la Omega, el fiel y verdadero, el que nunca murió, ni jamás morirá, el que prometió volver, como un divino juez, de jerarquía solar, para juzgar a razas y naciones, para juzgar a los vivos, y a los muertos, y para restituir, el orden de todas las cosas, mal hechas, por los hombres pecadores y mortales, en prueba de vida planetaria, con olvido momentáneo, de sus pasados galácticos, entonces, se entiende y se comprende, que sólo por el conocimiento sin límites, se conoce más, y se comprende mejor, al divino autor de la vida, y supremo creador, del infinito universo, expansivo pensante, nuestra patria eterna, los rollos del Cordero, de Dios, es la revelación, y la explicación, sobre la presencia masiva, e indiscutible, de las deslumbrantes naves plateadas, que la humanidad terrestre, ha dado en llamar, los platillos voladores, y en las sagradas escrituras de Dios, están anunciados, como los carros de fuego, y las señales en los cielos, son vehículos de origen celestial, en los cuales se transportan, los hijos mayores de Dios, los ángeles, o padres solares, por el infinito cosmos sideral, cumpliendo infinitas misiones, y órdenes del divino Padre, Jehová de los ejércitos, el único Dios viviente, que da y quita la vida, la presencia continua, e indiscutible, de los platillos voladores, en los cielos del mundo, anuncian grandes, y trascendentales, acontecimientos celestiales, sobre nuestra morada terrenal, la presencia, de los rollos, del Cordero de Dios, en la tierra, es el acontecimiento, mas grandioso, y trascendente, de los últimos tiempos, de la malamente llamada, era cristiana, que llega a su fin, para dar paso, a la era omega, la era de los cielos abiertos, la era del conocimiento, universal de las cosas, la era de las maravillas, y prodigios, en este bendito planeta tierra, con la presencia física, del divino primogénito solar, Cristo, en gloria, majestad, y potestad, quien viene esta vez, como un divino juez, de jerarquía solar, para llevar a cabo, un divino juicio moral, a toda la humanidad terrestre, para juzgar, a razas y naciones, para juzgar, a los vivos, y a los muertos, y para restituir, el orden, de todas las cosas, mal hechas, por los hombres pecadores, y mortales, en prueba, de vida planetaria, que llega a su fin, para dar paso, a una nueva, forma de vida, y un nuevo, orden de cosas, escrito fue, el cielo, y la tierra, pasarán, más, mis palabras, no pasarán, significa, que estamos, en un planeta, de pruebas relativas, en donde todo es, efímero, pasajero, y transitorio, en este planeta, no hay nada, ni nadie, que sea eterno, el único, que es eterno, de eternidad, a eternidad, es el divino, padre celestial, divino, autor, y creador, de toda eternidad, conocida, y por conocer, nosotros, los seres humanos, estamos viviendo, conociendo, y experimentando, la relatividad, de las cosas, la vida humana, es relativa, porque comienza, con el nacimiento, y termina, con el desencarnamiento, conocido, como la muerte, el conocimiento humano, también es relativo, porque, a un conocimiento, le sucede, otro conocimiento, tal como se sucede, en las generaciones, el tiempo humano, también es relativo, porque, un tiempo, tiene su tiempo, dentro del tiempo, y no hay tiempo, que no le llegue, su tiempo, en el tiempo, de los tiempos, gloria infinita, a la santísima, trinidad solar, gloria, y, Gracias por ver el video. 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 Ahí se lee una parábola que dice a los hijos de Perú Da. Así está escrito. La Biblia, hermanos, no solo hay que leerlo, sino que hay que interpretarlo para sacar la esencia de la sabiduría, las enseñanzas. Esa divina parábola se interpreta así, al final de los tiempos materiales o al final de los tiempos de la prueba de la vida, a los hijos que viven en esta parte del planeta se les dará una parte del conocimiento universal. Esa divina parábola se está cumpliendo al pie de la letra. El problema es que los seres humanos se han dormido, se han olvidado de Dios, se han olvidado de su origen y están olvidados de su destino. Esa es la causa del por qué no conocemos y no reconocemos al divino autor de la vida y supremo creador del infinito universo. Entonces, hermanos, la culpa no la tiene Dios. La culpa la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos cumplido las divinas leyes, no hemos hecho la voluntad de Dios, nos hemos descuidado totalmente. En otras palabras, nos hemos dejado influenciar por el mundo. Nos hemos vuelto más materialistas que espiritualistas. Y esa es la caída nuestra, hermanas, hermanos. Bueno, esto yo quisiera explicarlo más, pero sé que el tiempo, hermanos, está calculado. En realidad, hermanas, hermanos, vamos a, de alguna forma, hermanos, conmemorar el día del Padre Universal, el día del Padre de Padres. En esta bendita fecha, 18 de junio del 2017, año del Señor, la hermandad del Cordero de Dios, rinde homenaje al divino, amoroso y todopoderoso Padre Jehová de los ejércitos. Hermanos, hermanos, si fueran tan amables, nos ponemos de pie. Por un minutito, nada más. Escuchen, hermanos, gloria infinita al divino, amoroso, glorioso y todopoderoso Padre Jehová de los ejércitos, en los infinitos tiempos, espacios y dimensiones del infinito universo expansivo, pensante y viviente. Y en la tierra, paz a los hombres y mujeres, de buena fe y de buena voluntad, para amar y servir, en espíritu y en verdad, al único Dios viviente que da y quita la vida, haciendo su divina y santa voluntad de Padre Creador. Padre, divino Padre Celestial, Padre único, fiel y verdadero, Padre sabio, justo y perfecto, Padre amoroso, glorioso y todopoderoso, bendito, alabado, ensalzado y glorificado es usted, en el infinito cosmos sideral, hoy y siempre, por siempre y para siempre, eternamente, de eternidad a eternidad. Sus hijos humanos, reencarnados en esta dimensión terrenal, planeta de pruebas relativas, le agradecemos infinitamente por su divina doctrina revelación, que nos hace llegar para estudiarlo, difundirlo y compartirlo con todos los espíritus reencarnados en esta bendita morada terrenal. Divino Padre Celestial, en el nombre de su divino primogénito solar, Cristo, le pedimos un poquito más de fe, de sabiduría, de entendimiento y comprensión de sus divinas leyes y mandamientos de Padre Creador, para amarle más y servirle mejor, en espíritu y en verdad. Divino Padre Celestial, ayúdenos y protéjanos de todo mal, para hacer, en este planeta, su divina y santa voluntad de Padre Creador. Gloria infinita a la Santísima Trinidad Solar. Gloria infinita al divino y amoroso Padre Jehová de los Ejércitos. Gloria infinita a la divina y amorosa Madre Solar Omega. Gloria infinita al divino y glorioso primogénito solar, Cristo. Gloria infinita a la divina y gloriosa revelación Alfa y Omega. Y en este planeta Tierra, que el Divino Padre Celestial bendiga a todos los padres del Perú y del mundo. Que el Divino Padre otorgue sus divinos dones, sus divinas bendiciones y sus divinas añadiduras a todos los hermanos que cumplen con humildad, con lealtad y con fidelidad el deber de padres de padres terrenales, cuidando y protegiendo a sus hijos hasta que logren su evolución y su perfección moral, mental, espiritual, cultural y social. Y así lleguen a ser personas inteligentes y conscientes al servicio de Dios y de la humanidad terrestre en prueba de vida planetaria, con olvido de su pasado galáctico. Que el Divino Padre Celestial bendiga a todos los padres del Perú y del mundo. Feliz día a todos los padres terrenales de todo el planeta. Un cariñoso aplauso para todos los papás. Si fueran tan amables, hermanitos. Tomen asiento, hermanitos. Tomen asiento, hermanos. Si fueran tan amables. Bueno. Quiero responder una pregunta. Debe estar por ahí el hermano. Me pregunta, ¿qué es la ignorancia? Una pregunta tan cortita, pero tan tajante y contundente. ¿Alguien se anima a responder qué es la ignorancia? O sea, mejor dicho, definir lo que es la ignorancia. Con todo respeto, hermanitos. Todos somos ignorantes en diferentes grados. Unos más, otros menos. La ignorancia existe. Está en todos nosotros. Y el Padre Eterno nos concede las vidas terrenales, las vidas planetarias. Más conocidos como vidas de pruebas, precisamente para luchar contra toda forma de ignorancia. Y para anular nuestra propia ignorancia. Para ello, venimos a los planetas. Hermanos. A veces me dejan, como se dice, en jaque, con las preguntas. Pero gracias al Divino Padre, hermanos, la mente trabaja. Y va buscando palabras, palabras, y sale la respuesta. Así lo respondo toda la pregunta que me hacen por la radio, hermanos. Tenemos esa maravillosa oportunidad de aprender. Yo, simplemente, hermanitos, he aprendido de las enseñanzas del Divino Maestro. Y sigo aprendiendo, dando lectura a los Divinos Planos. Allí está plasmado todo el conocimiento de Dios. Lo que yo digo son chispitas, son gotitas de agua, en comparación con el océano de sabiduría que está plasmado en los Divinos Planos. Y, sinceramente, les digo, yo no lo sé todo. El único que lo sabe todo es el Eterno, Dios. Y sólo Él tiene la potestad de revelarlo y explicarlo todo. Bueno, vamos a responder la pregunta. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia, hermanos, es la oscuridad mental. La ignorancia es la venda de la inteligencia. La ignorancia es la filosofía de las tinieblas. La ignorancia es la carencia de conocimientos. La ignorancia es la madre de las ignorancias. Así de sencillo. Hay cuatro o cinco respuestas, como dicen, para todos los gustos, para todos los entendimientos. Lo digo así porque no todos entendemos igual. Por eso que a veces a una sola pregunta doy cuatro, cinco, diez, quince respuestas. Alguna vez me preguntaban insistentemente, ¿qué es la Divina Revelación Alfa y Omega? Y he escrito 120 respuestas a la misma pregunta. Eso está pendiente. Lo voy a contestar por la radio, para todos, para todos los hermanos oyentes. Bueno, ahora, de aquí a veces sale un chiste. Llega una señorita, profesora, a su colegio. Entra al salón y pregunta a los niños. A ver, niños, ¿me pueden decir ustedes qué es un ignorante? Un niñito por ahí se para, ¿ya? Yo, señorita, a ver, ¿qué es un ignorante? Un ignorante es un hijo de la ignorancia. Así de sencillo. Bueno, ampliando, hermanos. La ignorancia es una sensación o un magnetismo de las tinieblas. Totalmente negativa y perniciosa. Porque nos inclina a hacer cosas negativas en sentido opuesto a las divinas leyes y mandatos del divino creador del todo infinito. La ignorancia nos conduce al fracaso. La ignorancia nos conduce al abismo. La ignorancia nos conduce a la ruina. La ignorancia nos conduce a la tristeza. La ignorancia nos conduce a la involución. La ignorancia nos conduce a la condenación. La ignorancia nos conduce a los mundos infiernos. La ignorancia es la causa de la desobediencia y la inconsciencia. Algunos ejemplos. Con nuestra ignorancia hacemos lo opuesto a lo que Dios nos enseña. Dios nos enseña la fe. Los hombres practican la negación. Dios nos enseña la paz. Los hombres practican la guerra. Dios nos enseña el amor. Los hombres practican el odio. Dios nos enseña el bien. Los hombres practican el mal. Dios nos enseña la filosofía. Los hombres practican la política. Dios nos enseña la sabiduría. Los hombres practican la religión. Dios nos enseña la igualdad. Los hombres practican la desigualdad. Dios nos enseña la libertad. Los hombres practican la democracia. Dios nos enseña la verdad, los hombres practican la falsedad, Dios nos enseña la ciencia, los hombres practican la inconsciencia, Dios nos enseña la moral, los hombres practican la inmoralidad, Dios nos enseña la unificación, los hombres practican la dispersión, sinónimo de división y confusión. La conclusión, la ignorancia es la causa de todo mal y de toda maldad que hay en este planeta, lo opuesto a la ignorancia es el divino conocimiento que viene de Dios, y nos enseña a ser personas más humildes, más inteligentes y más conscientes al servicio de Dios y de la humanidad doliente y sufriente. Gracias. Bueno, para ir dejando nuestra ignorancia, he preparado tres preguntas. ¿Cómo nacemos? ¿Por qué nacemos? ¿Y para qué nacemos? Hermanitos, como se nos enseña que primero está lo de Dios, esta pregunta y yo no tengo acá las respuestas, hermanos, pero después que terminamos de dar lectura al divino plano, hermanitos, me hacen acordar, con todo gusto lo vamos a compartir. Y más adelantito lo vamos a hacer en separatos, que yo los dejo allá, donde está el material didáctico, y los hermanos que desean se lo van llevando. Así, hermanitos, así compartimos el conocimiento. Entonces, me hacen acordar, hermanitos, tres preguntas después de la lectura del divino plano. ¿Cómo nacemos? ¿Por qué nacemos? ¿Y para qué nacemos? Bueno, se ofreció compartir la lectura de un divino plano telepático, en donde el Padre Eterno nos revela y nos explica su divino origen. Él mismo, en su infinito amor y bondad, lo revela y nos explica. Yo, hermanos, cuando buscaba la verdad, pedía al divino Padre, quiero saber mi origen, quiero saber quién soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí, hacia dónde voy, qué sigue después de la muerte, qué hay más allá de la tierra. Eso y muchas cosas quería saber, y buscaba aquí y allá. Leía el divino Evangelio. Les dije al principio, tengo siete Biblias. Me ha gustado leerlo, compararlo, analizarlo, profundizarlo, y luego sacar conclusiones propias y auténticas. Así se aprende, hermanos. Y sépalo, hermanos, yo tengo apenas tercer año de primaria, lo que significa que soy autodidacta. O sea, yo mismo he buscado el conocimiento, he encontrado el conocimiento, y he comprendido que el conocimiento no es para uno solo. El conocimiento es para todos, y lógicamente, este divino conocimiento deseo compartirlo con todos, por todos y para todos, sin egoísmos, sin caprichos, sin condiciones y sin imposiciones. Siempre respetando el libre albedrío de mis hermanos. No se obliga nada a nadie. Y con la ayuda voluntaria de algunos hermanos que, lógicamente, se sienten conmovidos, saben que aquí todo cuesta dinero. Entonces, ellos comprenden, nos dan una manito con su granito de arena. Y eso lo empleamos para apagar la radio, para hacer volantes, para hacer separatas, para hacer afichitos, etcétera, etcétera. Así, hermanos, trabajamos, y desde ya yo les agradezco profundamente el apoyo moral, espiritual y material que nos brindan. Eso nos permite seguir adelante, hermanos, haciendo esta labor de despertar conciencias y ganar corazones para Dios. Ahora sí, nos vamos a la lectura, hermanas, hermanos. El título de este Divino Plano dice así. Divino origen del Divino Padre Jehová. Su divina y eterna creación. La divina bola de fuego depurador. El Divino Padre y la sucesión eterna de los números. El número 318 de la Divina Justicia. Dice el Divino Padre Celestial. Sí, hijito. Este dibujo celeste es lo que más se aproxima a mi Divino Libre Albedrío. Pues existiendo la relatividad, tanto en la materia como en el espíritu, mi Divino Libre Albedrío está en ellas. Pues estoy en todas partes. Soy infinitamente expansible y a la vez contractible. Estoy en todas partes y en lo más microscópico. En la evolución humana, lo más microscópico son sus propias ideas. Estas se dejan sentir, pero no se dejan ver. Estoy también en ellas. Estoy en la misma relatividad de ellas. Y estoy en sus libres albedríos. Estoy en las 318 virtudes vivientes del espíritu humano. Estoy arriba y abajo. Estoy en la materia y en el espíritu. Estoy en la vida y en la muerte. Estoy en el todo sobre el todo. Estoy en lo pensado y lo impensado. Estoy en lo imaginado y lo inimaginado. Mi Divina Esencia es Divino Fuego. Un fuego del que ha salido todo el universo. El universo es una microscópica variación de mi Divino Fuego. Todos tenéis mi Divina Herencia. Todos poseéis temperatura. Poseéis electricidad en vuestros cuerpos. Las criaturas y los planetas. Nada hay que no tenga indicios de fuego. Los soles y los microbios. Todo el universo expansivo pensante. Y así será por toda eternidad. La eternidad viviente también es fuego. Que posee vibraciones inauditas para el entendimiento humano. El fuego posee también jerarquía, grados de pureza, tal como las individualidades que también son de fuego. Y todo espíritu brilla como el fuego de un rubí. Brilla como un microscópico sol. A ver, a ver. Por ahí hay una competencia. A ver. Brilla como un microscópico sol. Todos son eléctricos, siendo la carne la envoltura exterior de la fuente radiante. La carne también es fuego. Es producto abstracto y viviente del fuego solar. Al decir abstracto, quiero decir pasajero. Pues la carne acompaña al espíritu solo para el viaje a la vida. Es una alianza en que marchan juntos a ganar experiencia a la vida de los planetas. Ambos lo hacen con conocimiento de causa. Ambos prometen en el reino de los cielos cumplir con los divinos mandamientos. Ambos pertenecen al universo viviente. Ambos prueban una de las infinitas formas de vida que hay en el universo. Cuyo número jamás podrán calcularlo las criaturas. Solo el Padre Eterno lo sabe. La materia que rodea al hombre no es ni será la única. Cada mundo formado es de materia diferente. Su sal es otra. Sal significa la salida que tuvo de tal o cual filosofía solar. Ida significa espiritualidad en viaje galáctico. El cuerpo humano vuelve a ser lo que antes había sido. Esencia magnética del mismo universo. El magnetismo es la materia misma. Ambas son del fuego eterno. La vida humana siente dolor y alegría. Ambas también son magnetismo. Y lo son todas sus virtudes. Son fuerzas de la naturaleza. Encerradas momentáneamente en un cuerpo. Dejado el cuerpo, todas las virtudes buscan su propio infinito. De donde eran, antes de haberse unido al espíritu. Así como los soles se unen a los mundos, así también las virtudes se unen a un espíritu. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Los espíritus son microscópicos soles. Poseen brillo en su proporción relativa. Son conocidos en el reino de los cielos como espíritus soles. Soles que están empezando. Son aún tan microscópicos que ni sus dueños ven su propio brillo. El espíritu humano se forma según sus propias intenciones. Si no avanza según los mandamientos, queda como un espíritu atrasado. Con respecto al tiempo que vive en el universo. Tiempo viviente que empezó en los mismos soles. Pues de allí salió. Salió de un juego mayor. Y volverá a ser él también un brillante sol de sabiduría. Volverá a ser la misma herencia que le fue dada. Esto enseña que todo el universo es una infinita jerarquía. Y todo se mide con el conocimiento alcanzado por cada uno. Esta infinita jerarquía es tan infinita que no todos se conocen. Se acaba un mundo con una ciencia maravillosa. Y ese mundo desaparece del espacio sin ser conocido por el resto. Y son mundos colosales. Que por sus tamaños llenarían de pavor a la criatura humana. Pues una molécula de esos mundos es infinitamente más grande que la tierra. Así, igual, la tierra que habitáis es desconocida del infinito. Y más aún, no os dan ni la mínima importancia. Estas criaturas saben que sois un planeta polvo. Tal como ellos lo fueron. Muchos soles antes. Fueron chiquititos y humildes para llegar a ser grandes en el reino de los cielos. Es la llamada indiferencia galáctica. Donde se confunden las más abismantes criaturas y filosofías vivientes. Donde lo imposible existe en grado infinito. Son mundos que tienen los cielos abiertos. Y se comunican entre ellos. Tal como era al principio la tierra. Tal como fue en el paraíso que conocieron Adán y Eva. La primera pareja humana. Allí llegaban las naves plateadas. Las que vosotros llamáis platillos voladores. En estos mundos poseen otros conceptos más evolucionados. Ellos dejaron de ser criaturas de carne. Hace ya muchos soles atrás. No existe en ellos la ambición propia de las criaturas de la carne. Ni poseen el sentimentalismo. Pues ya pasaron por ello. Es por eso que comprenden al resto de las criaturas del espacio. Son indiferentes y amorosos. No poseen la temperatura humana. No poseen intereses. Son comunes en sus leyes. Ellos no conocen la muerte. Pero pasaron por ella. Cuando fueron criaturas de carne. La conocen. Y saben que es una transformación que sufren los espíritus. Para ellos los espíritus son soles del microcosmos. Son soles que en la eternidad futura serán como ellos. Son criaturas que han nacido mayor número de veces que la criatura humana. Pues son infinitamente más antiguos. Pues la creación del Divino Padre no tiene ni principio ni tiene fin. Más, cada hijo tiene principio y un destino. Dentro del principio que es el Padre están los principios relativos de mundos y criaturas. Todos los principios tratan de alcanzar el principio del Padre. Desde el mismo instante en que el Divino Padre dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Fue una de las infinitas veces que lo dijo. Siempre pronuncia divinas palabras. Cuando ordena a las lumbreras solares expandirse y crear. La creación solar es la gran revelación para el mundo. Ella explica el origen de las cosas. Tanto de la materia como del espíritu. Explica el origen del universo viviente. Del Divino Padre Jehová. Es el Alfa y la Omega de todo conocimiento. Pues todo lo que se sabe salió del mismo universo. Salió por mandato del reino de los cielos. Que a su vez salieron del mismo principio que salió la tierra y sus criaturas. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Mi Divino Libre Albedrío ha pasado lo que ustedes recién están pasando y lo que pasarán. Fui lo que ustedes son y serán. Y lo fui en grado tal como vuestra mente pueda imaginar. Todo lo que sentís lo sintió el Padre. Por algo se enseñó que vuestro Creador es infinito. Un infinito que no basta una existencia para comprenderlo. Es por eso que fue escrito. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Todo número lleva mi Divina Herencia Creadora. No solo el número terrenal, sino que todos los números de todos los mundos. De los que hubieron, de los que hay y de los que habrán. Todo número es viviente. Todo número acompaña a una individualidad sol. Todo número acompaña a una mente. Todo número es expansivo. Todo número salió del Padre y vuelve al Padre. Todo número, al unirse a una mente, pide nuevo destino. Todo número posee libre albedrío, tal como lo posee el Espíritu. Todo número escoge libremente su destino numeral. Todo número es un microscópico creador de universos numéricos. Todo número es filosofía numeral. Todo número es creador de espíritus. Todo número es materia y espíritu. Todo número posee jerarquía numeral. Todo número conoce a su creador. Todo número posee inocencia solar. Todo número posee su corderito de Dios. Todo número juzga. Todo número posee divina vara. Todo número salió de una trinidad numeral. Todo número asiste a toda creación viviente en el reino de los cielos. Todo número reencarna. Todo número posee su juicio final. Todo número pasa pruebas en la vida terrenal. Todo número tiene sus divinos mandamientos. Todo número posee sus sagradas escrituras. Todo número es relativo. Todo número tiene herencia. Todo número dirige un pensar. Todo número conoce la formación de la carne. Todo número terrenal conoce y distingue el bien y el mal. Todo número es parte del todo sobre el todo. Todo número está arriba y abajo. Todo número posee virtud. Todo número humano posee 318 virtudes. Todo número participa en juicios finales. Todo número posee sentimientos. Todo número posee humildad y arrepentimiento. Todo número es revolucionario. Toda ciencia hace uso de ellas. Todo número crea ciencias. Todo número es mundano y espiritual. Todo número forma galaxias de cálculo. Todo número usa la divina vara en sus acciones. Todo número posee sensibilidad. Todo número participa en el enjuiciamiento a todo espíritu. Ellos calcularon los poritos e ideas de un espíritu encarnado. Todo número es juez que espera mandatos. Todo número posee sus propios reinos de los cielos. Posee su propio reinado filosofical. Toda virtud también posee su propio reino. El reino de los cielos es infinito. Los cielos no tienen límites. Ni lo tendrán jamás. El reino de los cielos es el macrocosmos. En su máxima expresión. Todos los seres, mientras piensan, están creando gérmenes de cielos. Cada virtud que está dentro del pensar posee su cielo. Cada idea emanada posee su cielo. El divino Padre posee la numeración infinita. Esta numeración infinita es sólo una microscópica parte de su divino libre albedrío. Posee otros infinitos cálculos que por su eternidad dejan de ser numerales. Son cálculos solares. Son cálculos que corresponden a inteligencias desconocidas por el resto del universo. Son los divinos corderitos solares que poseen el mismo poder del Creador. Es la divina Trinidad en la Trinidad. Es la primogenitura en la Trinidad del Padre. No hay poder viviente que sobrepase al divino Cordero de Dios. Es la misma divina inocencia del divino Padre Jehová. El divino Corderito se multiplica en número desconocido para el resto del universo. Ni todas las inteligencias juntas podrán calcular la divina vibración en que se desenvuelve el Cordero de Dios. Ni jamás ello ocurrirá. La expansión del universo es producto de la herencia del Padre. Existe el universo porque Él quiere que exista. Él quiere que todos sean como Él, que comprendiendo las leyes de la evolución, por evolución, lleguen a ser como es el Padre, constructor de colosales mundos. No esos mundos microscópicos en los cuales sus criaturas están, sino en mundos cuyos tamaños no cabría uno de ellos en todo el universo conocido. mundos que de ser visitados por las criaturas humanas los llenarían de pavor, porque sus habitantes no los verían. Y si los vieran, no les harían caso. Sería la misma indiferencia que el humano siente por una hormiguita. Más aún, esas criaturas podrían ponerles los pies, es decir, pisarlos, y ni se darían cuenta que mataron a criaturas venidas de un remotísimo sistema de vida, venidos de un planeta polvo llamado Tierra. Esto ha sucedido y aún sucede. Son otras historias planetarias y se vienen sucediéndose desde antes que naciera vuestro planeta polvo. Los números se suceden igual que los mundos. En el reino de los cielos, de los números, existe la filosofía calculadora. Una filosofía tan antigua como el universo mismo. Su divina herencia está en todos. No hay quien no tenga medidas. Todos poseen cálculo numeral. Criaturas y mundos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. El macrocosmos y el microcosmos. Lo visible y lo invisible. La luz y las tinieblas. El microbio y los soles. Hasta el divino creador hace uso de cálculos numerales. Siendo él el creador de los mismos, hace divinas alianzas con los números vivientes. No atropella sus libres albedríos. Como no le gustaría que le atropellaran el suyo. Es por eso que fue escrito, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Se refiere esta advertencia al libre albedrío de cada uno. Los libres albedríos vivientes acusan en el reino de los cielos. Acusan cuando han sido atropellados. Estando en la morada del divino Padre, les viene todo el recuerdo de sus experiencias. Y son los primeros en ser escuchados por el divino Padre. El libre albedrío es la inocencia que prueba una determinada filosofía. Antes de salir del reino de los cielos, todo libre albedrío promete respetar a los otros libres albedríos. Y todos se prometen mutuo respeto. Muchas parábolas tienen por objeto enseñar el libre albedrío. Y toda enseñanza de mis sagradas escrituras fueron hechas con una psicología de prueba que está aún en la misma interpretación de mis mandatos. Hay, por lo tanto, pruebas en la intelectualidad y pruebas en la vida cotidiana. Pruebas en el espíritu y pruebas en la materia. Pruebas visibles y pruebas invisibles. Todo pensar humano tiene una constante dificultad. Aún en la felicidad terrenal, pues la felicidad también es probada, siendo la falta más común de la felicidad, el poco agradecimiento al creador de toda felicidad viviente. El olvido al que le dio la felicidad, al que le dio el soplo de vida, al que le dio un destino. De esto se deduce que toda felicidad humana termina forzosamente en un llorar y crujir de dientes. La felicidad terrenal no da la eternidad. Es un premio mundano del que se debe rendir cuenta, como se rendirá cuenta de cada acto realizado en la vida. Pues cada acto de vuestra mente pidió también ser probado en la vida. Nadie es menos ante el Padre, ni el más microscópico acto. Todo es viviente en el reino de los cielos. Todo es vida. Una vida que estáis lejos de comprender, porque se os puso un momentáneo olvido a vuestro pasado. Más, vosotros hacéis que este olvido sea más profundo, por vuestra propia comodidad terrenal. Se os dejó unas sagradas escrituras, y no las estudiáis, no las profundizáis. Son contados los hijos que buscan, y el que busca encuentra. Dice mi divina palabra. He permitido que las escrituras lleguen hasta vuestros llamados tiempos modernos. He permitido que las tengáis a mano. Y aún, humanidad incrédula, persistís en una ignorancia voluntaria. Mi divino Hijo Solar Cristo dio la vida por explicaros en qué consistía esta vida eterna que está fuera de la tierra. Mucho os habría enseñado mi divino Hijo, pero le matasteis, truncasteis vuestras propias eternidades. Más vale una criatura que no se haya manchado las manos con sangre inocente, que una que sí se las manchó con sangre pecadora. Y aún así, nadie debe mancharse las manos con sangre, porque mi divino mandamiento ordena, no matarás. La primera interpretación no corresponde para este mundo. Es de un mundo más evolucionado que la tierra, pero que aún está dentro de la imperfección. Es sólo un ejemplo para el conocimiento humano. Mi divina bola de fuego depurador posee todas las potencias numéricas que vuestra mente pueda imaginar. Mi divino juego, que todo lo arrasa, es como vuestra microscópica mente, que bien sabéis, es un fuego blanquecino, que muchos hijos investigadores llaman fósforo mental, y no podía ser de otra manera, pues todo lo he creado, y todo lleva mi divina herencia. Lo de arriba es igual a lo de abajo, en sus principios nacientes. Los soles son fuegos mentales vivientes, como lo es vuestra mente. Ellos poseen libre albedrío e individualidad, como lo poseéis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Ellos también cumplen leyes. Ellos dan luz a los mundos, entre otras infinitas obligaciones, y reciben órdenes del reino de los cielos. Ellos flotan en el espacio, como flotáis vosotros, en vuestro microscópico planeta. Lo que sucede en los lejanos soles, lo escribiremos en futuros planos. Es una divina historia que no tiene fin, pues al empezar a contar la historia vivida por un sol, habría que empezar cuando fue un sol bebé, es decir, espíritu sol, empezando por sus primeros nacimientos o reencarnaciones. Es lo mismo en sus primeros pasos iniciales, cuando empezó siendo un microbio en un lejano mundo. Un mundo que por su antigüedad ya no está en el espacio, pues hasta los mundos poseen vejez y mueren, tal como las criaturas. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Los soles siempre han ejercido una fascinación en las criaturas de los planetas. Se les confunde con el propio Creador. Esto ha dado lugar más que otra cosa al nacimiento de la adoración material, una adoración que tuvo sus épocas de gloria. Fueron leyes que fueron pedidas por los espíritus de la antigüedad. Se les hizo ver el atraso que esto traía, pero ellos insistieron. Insistieron en conocer lo desconocido. Insistieron en la causa de sus causas, en la causa de sus propios destinos. Y todo les fue concedido. Pedir en el reino de los cielos tiene significado eterno para el que pide. Pedir allí es pedir conocer nuevas vidas, nuevos mundos, nuevas filosofías, nuevos cielos, nuevas leyes. Es, en otras palabras, volver a nacer para acercarse más al reino de Dios. Esto significa que los cielos son relativos y sus criaturas que los habitan lo saben y desean conquistar jerarquías más elevadas de cielos. Saben estas criaturas que lo más elevado que existe en el universo es la morada del Divino Padre. Y saben que para acercarse a Él sólo se logra por la sabiduría, por el conocimiento, por el trabajo. Y no existe otra ley para ello. Todo lo demás es vanidad propia de las pruebas y de las imperfecciones. Todo lo demás es ilusión momentánea, efímera, pertenece a los mundos y se le llama mundano, pues se disfruta de ello mientras está en el planeta. Toda gloria terrestre pasa al olvido. Sólo las doctrinas divinas son inmortales. Ellas hacen cambiar el curso de la evolución misma. Todos los planetas reciben la visita de la divinidad, pues la divinidad es responsable de sus creaciones. Mi divino Hijo Primogénito Solar, Cristo, fue y es un Padre Solar. No debe confundirse este término con el Padre Jehová. En todas partes hay padres de sus propias herencias. Así en la Tierra están los padres terrenales que no se confunden con el Padre Eterno. Lo de arriba es igual a lo de abajo. El Divino Padre es infinito y los padres de la Tierra son finitos. Todo Padre posee su filosofía. Es como decir que todo Padre Terrenal tiene su propio pensar. sea cual sea su pensar, no deja de ser un Padre. Esto quiere decir que cada criatura es responsable de una herencia, es responsable de una reencarnación, pues al contraer matrimonio se es responsable de hacer una sola carne. Esta divina revelación estremecerá al gran mundo donde se ven las más grandes inmoralidades, donde por un puñado de oro pisotean la divina ley del matrimonio. Pobres de vosotros, escandalosos del amor, pobres de aquellos y aquellas que por simple capricho probaron carne, más os valdría no haber nacido. Ninguno de vosotros, demonios del escándalo, ninguno entraréis al reino de los cielos. Os maldeciréis unos a otros, maldeciréis haberos conocido. De vosotros es el llorar y crujir de dientes. Nadie os mandó escandalizar. Libre albedrío tuvisteis. Dice el divino Hijo, divino Padre, ¿qué castigo les espera a los escandalosos del amor? Dice el divino Padre. Sí, hijito, tendrán que pagar segundo por segundo en el tiempo que duró el escándalo, más el tiempo de desdicha provocado en sus hijos. Este tiempo se extiende por su influencia hasta la tercera generación, por lo tanto, ricos del arte no podréis llevar el corderito de plata, símbolo de la inocencia, símbolo de la humildad espiritual. Dice el divino Padre, de verdad os digo que ningún escandaloso lo llevará, pues ningún escandaloso será resucitado a niño de doce años, el divino año dos mil uno, el que la hace la paga. ¿Cómo mis humildes hijos que son explotados por la ambición humana no caen en estas violaciones? vosotros que tenéis grandes fortunas y os jactáis de ello no tendréis la ansiada eternidad, al polvo seguiréis, ¿cómo maldeciréis el maldito dinero? Así lo pedisteis en el reino de los cielos y así os fue concedido, libre albedrío tuvisteis en el pedido, así como en todos los pedidos humanos, nadie se queje, se os dio la vida para que ganarais en moralidad y no en inmoralidad, por esto se os dio los divinos mandamientos, mandatos divinos para todos, pues todos pidieron probar la vida humana, aquí no hay excepción, como en la ley de la muerte, todos deben cumplir, entre los destinos de cada uno y los divinos mandamientos está el alfa y la omega de todo destino, la vida humana fue escogida en libre albedrío por todos ustedes, nadie vino obligado a conocer esta clase de vida todos fuisteis ilustrados en el reino de los cielos, todos visteis vuestras propias futuras dificultades y todos prometisteis cumplirlo hasta el último suspiro, hasta el olvido del pasado fue aprobado por vuestros libres albedríos, por lo tanto el juicio final es parte también de vuestro reconocimiento entrasteis en divinas alianzas con los divinos querubines del juicio final son las mismas divinas criaturas que os resucitarán en nueva carne una carne que no es por engendramiento es una carne salida del magnetismo solar una carne que tiene divina alianza con la eternidad carne inmortal carne a ver un ratito carne que tiene divina alianza a ver un ratito hermano ya carne que tiene divina alianza con la eternidad carne inmortal carne que corresponde al segundo nacimiento al segundo tiempo y al segundo cielo mi divino hijo solar cristo lo dijo soy la vida y soy la muerte quiso decir puedo reemplazar vuestra carne mortal en carne inmortal porque todo salió de mí lo que es de mi padre es también del hijo mi divino padre está en mí y yo en él mi padre y yo formamos una sola carne un solo espíritu un solo mandato viviente mi padre y yo formamos el comunismo pensante de la trinidad suprema todo eso y algo más quiso deciros mi divino hijo en esa inmortal parábola inmortal en el pasado inmortal en el presente y el futuro pues las divinas escrituras adquieren una nueva dimensión en el conocimiento humano con la ciencia del cordero de dios se cierra el último capítulo en este microscópico planeta llamado tierra mi divino hijo también quiso anunciaros esto cuando él dijo soy el alfa y la omega el principio y el fin quiso deciros toda verdad la empiezo con doctrina y la termino con doctrina pues toda doctrina es palabra viviente salida de mi divino padre un dios viviente por salvo mi divino padre dijo hágase la luz y la luz fue hecha también palabras vivientes por ellas nacieron los universos vivientes y vosotros sois una de esas esencias vivientes si hijos de la tierra muchas cosas querría mi divino hijo solar deciros más vosotros le matasteis no culpo a vosotros sino a vuestros padres que fueron antes que vosotros la culpa recae en quienes tomaron perdón la culpa recae en quienes tramaron su muerte y no en raza alguna es el divino padre quien juzga y no los hombres que ni cumplen con honradez su propia justicia terrenal justicia pasajera hecha con cálculo demoniaco pues a mis humildes hijos no los toman en cuenta pues no poseen dinero suficiente a ver pues no poseen dinero suficiente de tal justicia no quedará piedra sobre piedra de su edificio es decir no quedará herencia alguna de ella mi divino juego depurador está en todos pues posees inocencia vuestro deber en la vida fue haber mantenido incólume tal inocencia sea cual sea cual fuere la doctrina que escogisteis por destino conservar esta inocencia en medio de las tentaciones de la vida es la suprema meta de vuestro espíritu así lo prometisteis en el reino de los cielos todo vuestro pensar es pesado en la divina justicia ningún pensamiento de los que tuvisteis en la vida queda fuera de esta divina justicia así lo pedisteis también y también pedisteis que una parte de la divina justicia se hiciera en la misma tierra es por eso que muchos se castigan solos otros se premian solos son premios pendientes del pasado lo que no se da en una existencia se da en otra si no se castiga una falta o no se paga una deuda en tal existencia la ley se cumple en la otra esto es la única razón de la infinita variedad de destinos que se ve en la tierra siempre ha sido así desde el principio del mundo incluso Adán y Eva también cumplieron esta ley ellos tenían muchas leyes de destinos pendientes la caída en desobediencia por parte de ellos no fue la primera ni será la última es todo un historial galáctico que ahora por primera vez lo sabrá el mundo solo día conocer de Adán y Eva lo que convenía saber de ellos no debe olvidarse que la filosofía de la tierra es filosofía de prueba no les dado saberlo todo si lo supieran todo en el tiempo de prueba esta filosofía pedida por los espíritus humanos se desvirtuaría hay muchos seres humanos que critican como el divino padre hizo las cosas y hasta se revelan son espíritus ignorantes apegados a un presente y sus comodidades quieren amoldar el universo a sus caprichos no saben estos espíritus de la ignorancia que para que ellos estén viviendo ocurrieron hechos inauditos que hubo un colosal sacrificio de parte de las virtudes vivientes que se movió y aún sigue moviéndose el universo no saben estos espíritus ignorantes y mal agradecidos que así como existen madres humanas existen igual madres solares creadoras de espíritus lo de arriba es igual a lo de abajo cuando cuando lo sepan y lo vean se golpearán el pecho en medio de un llorar y crujir de dientes todo lo creado tuvo un principio y todo principio cuesta nada es fácil en el universo hay partos de vida en el cielo y hay partos de vida en la tierra tanto arriba como abajo la ley de la creación es universal para todos es igual las variedades de destinos se las crea cada cual conciencia tienen de ello en el viaje de retorno a la verdadera vida que es la eterna todo espíritu ve con asombro y vergüenza que más allá de la vida humana existe una actividad abismante una actividad que es entre mundo y mundo entre sol y sol y si es un espíritu ilustrado ve y comprende emocionado la misión de mi divino hijo primogénito allí comprende su divino mensaje cuya doctrina se refería a lo que sus ojos espirituales están viendo la eternidad enseñada y anunciada por mi divino hijo es mostrada por igual a todos creyentes o no creyentes el espíritu hace el viaje de retorno por el mismo camino que empleó cuando reencarnó en un bebé humano igual cosa ocurre con los espíritus primeros con los espíritus que pidieron probar filosofía viviente en otras familias y que vosotros llamáis animales pues debo deciros que muchos de ellos fueron criaturas humanas en lejanos mundos más no conocían la filosofía que están viviendo en virtud de sus libres albedrío pidieron y se les concedió de todo hay en el rebaño del señor y ese todo no tiene límites nada es imposible para el creador de vuestras vidas así como os creó a vosotros así creó antes que vosotros el universo expansivo pensante y viviente negar su divina existencia perdón negar su divina existencia es negarse a sí mismo escribe el alfa y la omega aquí termina hermanitos creo que había unas preguntas pendientes lo respondemos sí o no una no más ya bueno bueno a ver la pregunta fue esto es hermanos para ir dejando nuestra ignorancia hermanos hermanos todos nosotros debemos preferir el conocimiento y si es el conocimiento de Dios mejor que mejor hermanos porque es Dios quien lo revela todo lo explica todo y lo juzga todo hermanos hermanos la pregunta fue cómo nacemos por qué nacemos y para qué nacemos bueno no lo responde todo hermanitos porque la hora creo que ya se ha vencido pero a ver la primera pregunta cómo nacemos todos como creaciones de un padre eterno como seres vivientes pensantes inteligentes y conscientes todos nacemos como espíritus puros inocentes y angelicales la segunda pregunta por qué nacemos todos nacemos porque tenemos que cumplir con la divina ley que dice todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva es la divina ley de la reencarnación que todos lo venimos cumpliendo consciente o inconscientemente en la eternidad de los tiempos perdón en la eternidad de los tiempos y para qué nacemos a ver tres o cuatro porque son quince respuestas son pero tres o cuatro es suficiente ¿eh? ¿para qué nacemos? todos nacemos para buscar la divina verdad que nos conduce a Dios y a la eternidad dice Dios el que busca encuentra todos nacemos para evolucionar y lograr grados de perfección que nos permitan acercarnos a Dios nuestro divino creador y padre universal todos nacemos para conocer un mundo más del infinito universo expansivo la infinita y maravillosa creación de un Dios infinitamente todopoderoso todos nacemos para cultivar y perfeccionar las trescientas dieciocho virtudes de la luz que nos concedió el divino padre para cumplir con la prueba de la vida humana todos nacemos para pagar deudas de existencia pasadas porque escrito está todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva hasta ahí hermanos esto lo vamos a contestar por la radio hermanitos estén atentos y bueno irán escuchando hermanitos las respuestas yo les agradezco por la pregunta que hacen hermanito porque eso ayuda hermanitos a conocer más y comprender mejor a nuestro divino creador y a su divina y santa voluntad bueno para terminar hermanos siempre hay que ser agradecidos hay que reconocer al divino autor del conocimiento universal esta es la divina revelación alfa y omega es precisamente la revelación de jesucristo es él el autor del divino conocimiento es él quien lo escribe de su puño y letra y quien les habla tuvo que les digo hermanos una dicha grandiosa de conocerlo reconocerlo identificarlo y eso me ha dado a recibir el divino conocimiento si yo no lo conozco ni lo reconozco él sigue de frente y esta divina revelación estaría pues en la china en la india en egipto en el asia bueno sabe dios donde estaría y nosotros estaríamos lejos de llegar hasta ahí gracias al divino padre esta divina revelación llega pues a nuestra patria como dice a nuestras manos hermanito al alcance de todos bueno hermanitos si fueran tan amables nos ponemos de pie para terminar a ver hermanitos estimadas hermanas y estimados hermanos seamos más humildes más inteligentes y más conscientes entendamos y comprendamos de una vez por todas solo con la verdad del divino creador seremos verdaderamente libres no puede ser de otra manera y por lo mismo el pueblo que cree en dios ama a dios y confía en la divina justicia de dios proclama por una patria libre y con dios por una patria justa y con dios por una patria nueva y con dios por una patria espiritual y con dios por una patria unificada y con dios por una patria igualitaria y con dios por una patria planetaria y con dios por una izquierda unificada y con Dios. Se siente, 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 ¿quién juzgará? ¿Quién vencerá? ¿Quién triunfará? ¿Quién reinará? ¿Quién reinará? ¿Quién reinará? ¿Quién reinará? Cristianismo es el rumbo. ¿Quién reinará? Cristo triunfará. Gloria infinita a la Santísima Trinidad Solar. Gloria infinita al divino y majestuoso Padre jehová gloria infinita la divina y amorosa madre solar omega gloria infinita al divino y glorioso primogénito solar cristo gloria infinita la divina y gloriosa revelación alfa y omega gloria infinita a los pobres y humildes de todo el planeta gloria infinita a los que difunden y defienden la verdad de dios palmas triunfales para el divino padre jehová de los ejércitos y hermanitos ya un pequeño mensaje feliz días papás y no olvidemos que la lucha continúa y continuará hasta que el pueblo conquiste su auténtica libertad moral mental espiritual cultural y social al término de la prueba de la vida por divina voluntad del divino padre el divino conocimiento de dios triunfará y el triunfo y la gloria serán del pueblo porque el pueblo hizo la voluntad de dios luchando y trabajando por la unificación cumpliendo con el divino mandato que dice te ganarás el pan con el sudor de tu frente hermanos hermanos lo primordial es hacer la divina y santa voluntad del padre eterno ilustrando nuestra fe unificándonos como verdaderos hermanos y actuando cambiando de costumbres eso es lo que desea el divino padre y no es nada difícil no es nada imposible esto talla en la decisión de cada uno de nosotros tres ejemplos nada más yo fui religioso dejé de ser religioso me volví estudioso fui político porque también simpatizado con la política dejé de ser político me volví filósofo de la vida fui carnívoro comprendí que la carne es veneno dejé de ser carnívoro me volví vegetariano y pueden ver que estoy leyendo sin lentes la mano no me tiembla la mente está lúcida entonces la alimentación vegetariana es positiva y tengo que entre tres abril es como dicen hermanos y bueno confío en el divino padre seguiré hasta donde debo seguir pero nuestro deber es difundir y compartir el conocimiento el conocimiento que viene de dios es universal es de todos por todos y para todos gracias hermanas gracias a los hermanitos que deseen hermanos llevarse la copia de este divino plano pueden solicitar los hermanitos allá en material didáctico ahí es hecho saca 30 copias los que deseen pueden llevarlo hermanos luego llamar al manito josé gutiérrez que se acerque y allá a los que lo desean se lo llevan hermanos ya así de sencillo para que lean estudien y aprendan más y comprendan mejor gracias hermanitos estimadas hermanas y hermanos bueno hemos escuchado atentamente a nuestro hermano antonio y la exposición ha sido más que clara porque ha leído divino plano y el padre ilustra como sólo él lo sabe hacer